¿Usted no ve televisión? No es exacto. Considero la televisión uno de los procedimientos más viles de la cretinización humana y uno de los principales de la sociedad, la sociedad de consumo. Y la miro por una especie de perversión masoquista, pero la miro en unos pequeñitos aparatos japoneses y a condición siempre de mirar la televisión al revés. Y además pongo un filtro de moiré de manera que nunca se sabe si se trata de un partido de fútbol o de un discurso de cosiquín. Es imposible, nadie puede saber de qué se trata y eso me produce una especie de entrenamiento para que mis sueños lleguen a rutas imperiales oníricas.